La educación vial es el instrumento fundamental para prevenir los accidentes de tráfico. El Ayuntamiento de Linares, por todo eso, ha sabido que ya ha venido desde hace muchos años trabajando en materia de educación vial, pero es verdad que desde hace cuatro años, desde que existe la estructura fija permanente del parque infantil de tráfico, pues esa permanencia, esa estructura fija, pues permite que esas actividades se desarrollen de una forma más integral, de una forma más organizada, más desarrollada y eso pues da sus frutos y se nota en la población y yo creo que hay ya un prestigio, aunque llevemos pocos años, porque son cuatro años como parque, pero ya se ha consolidado en la sociedad de Linares lo gratificante que es acudir a él y no solamente por los colectivos tradicionales, siempre pensamos que el parque está destinado para los escolares, para los niños de primaria y secundaria, que quizás son el colectivo fundamental, pero hay otros muchos colectivos que también están acudiendo a la infraestructura de este parque infantil, más cuando se sale del parque para acudir hacia estos colectivos, porque están contribuyendo de esta forma también a rebusir los accidentes. Bueno, esta Jefatura Provincial de Tráfico, por supuesto, va a seguir colaborando con el Ayuntamiento, como lo puede ser de otra forma. Lo sabemos, lo sabemos. A quien agradecemos de forma además pública, aunque ya lo hemos hecho también de la escuela privada muchas veces, la actividad frenética que vienen desarrollando, porque son cada vez más los alumnos, los colectivos, que reciben hábitos y comportamientos de educación vial. No olvidemos que aquí no se forman en conocimientos para obtener el permiso de conducción, para eso están las otras escuelas. Aquí formamos ciudadanos en hábitos saludables, en valores para que sean mejores ciudadanos viales, bien como peatones, bien como pasajeros o bien como conductores. Algunos ya de ellos de bicicletas, triciclos y otros ya cuando se trabajan con personas más mayores, pues de ciclomotores, motocicletas o ya turismo. Por supuesto, seguiremos facilitando material, tanto elementos móviles, bicicletas, car, triciclos, material divulgativo para aprovechar las clases teóricas, que igualmente también se le facilita a distintos colectivos. Y bueno, pues una mención especial este año, dentro de ese agradecimiento general al Ayuntamiento, pues por el gran éxito que tuvo el concurso de Gana Puntos con la Educación Vial, que además de ser espectacular visualmente hablando, en cuanto al fondo, que al fin y al cabo es lo que también perseguimos, pues yo creo que los chicos y chicas de todos los colegios de Linares, que de por sí es complicado, se consiguió su participación, pues fue un hecho histórico, podemos decir que sí, que fue histórico en la provincia, y bueno, ahora no quiero quitarle la primicia a Joaquín, pero es... No, 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 di lo que tengas que decir, Juan Diego, no hay ningún problema. Es un precedente importante y hay que seguir siendo ambiciosos, e intentaremos ser, bueno, eso lo dirá luego Joaquín. Y además, perdona, y prefiero que lo digas tú, por una razón, porque así no dices, claro, el condenado es que el que va a decir, ¿no? Prefiero que lo digas tú, porque... Bueno, nada, simplemente estábamos hablando de las conversaciones previas, que visto el éxito que tuvo este concurso de Gana Puntos con la Educación Vial, a nivel de Linares, que ya por sí fue importante, porque se consiguió la participación de todos los colegios de... 27 centros educativos. 27 centros educativos. 727 alumnos y alumnas de sectos de primaria. Pues visto ese éxito, vamos a intentar el año que viene, también la Educación nos va a ayudar en esa materia, aprovechando las infraestructuras que ya tiene establecidas en los centros educativos, hacer un concurso similar a nivel provincial. Es decir, contar también con unas fases locales en todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia y hacer la final, como no puede ser de otra forma, pues en el Ayuntamiento de Linares, en esta localidad. Así conseguiremos implicar a todos los colegios de toda la provincia y es un proyecto ambicioso, pero en el que vamos a intentar trabajar. Sirva eso como una muestra más de la referencia que está escribiendo Linares, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, en materia de Educación Vial, porque tiene un parque magnífico y porque desarrolla actividades de una forma permanente y además eficaz. Así que nuestra más sincera enhorabuena y, por supuesto, la colaboración de la Jefatura Provincial Gráfico está más que garantizada en este sentido. Un carro de gasolina, 17 bicicletas, 10 triciclos, un equipo semafórico completo, 17 señales verticales, 65 cascos de bicicleta y 150 bordillos. Y aparte, por supuesto, todo el material didáctico, que consta que lo trabajáis y que además está colgado en la página web, está a disposición de todos, todas las guías divulgativas, todas las guías didácticas para todos los colectivos y todos los folletos, impresos, trabajos con los que se pueden realizar actividades, todo está colgado en la página web igualmente. Por parte de la Delegación de Educación, que excuso la presencia del delegado que no ha podido asistir, nosotros mostrar nuestro agradecimiento y nuestra recompensa al Ayuntamiento de Linares por la labor tan grande que está haciendo en materia de educación vial. Ya son muchos años los que llevan, colaboramos en lo que podemos con el Ayuntamiento de Linares, nosotros facilitamos la labor en los centros educativos para la presencia y para la ejecución de este programa, pero sobre todo mostrar nuestra disposición a seguir colaborando y a darle la enhorabuena a este Ayuntamiento por esta gran iniciativa que no solo a nivel de la provincia, sino ya está trascendiendo de la gran labor que están haciendo en materia de educación vial. Este año, con el concurso que han dicho y demás, y la propuesta esta que acabo de enterarme de hacer un concurso a nivel provincial con sede en Linares, pues mostrar, aunque me han dicho anteriormente, Joaquín, que la colaboración podía ser mayor, vamos a intentar, vamos a intentar en la medida posible poder colaborar un poquito más en el próximo curso para poder que esta materia de educación vial en todos los niños de los colegios se vaya trasladando. Una de las propuestas que a mí se me ocurrió en aquel entonces fue decir, voy a hacer un concurso de educación vial, a ver cómo sale. Y la verdad que el jefe provincial lo ha dicho, el delegado de educación, José Ángel, también me llamó unos días después y me dijo, Joaquín, es verdad, se tuvo que ir el hombre un poco antes de terminar. Pero bueno, de verdad que quedó súper encantado y creo que todos los que estuvimos allí, los primeros los niños y las niñas, que se lo pasaron, como se suele decir, como los indios. Este concurso se inició en el mes de septiembre, porque si no, no había tiempo para hacerlo durante el curso escolar, porque eran muchas visitas a los 27 centros educativos, en los que se fue haciendo la selección de los niños y niñas que iban a representar a su colegio, cinco por cada colegio. Hicimos la semifinal, la hicimos el día 12 de enero y quedaron solo tres colegios, lógicamente, para representar o para llegar o para poder concursar en la final. La final se realizó, como todos sabéis, el día 12 de enero y pudimos meter allí cerca de 1.500 escolares en las gradas para tal evento. No solamente se lo pasaron bien los niños y niñas que participaron como finalistas, no, no. Se lo pasaron, yo creo, mejor los de la grada. Porque, claro, los finalistas estaban allí concentrados en sus preguntas, sus cosas, pero los de la grada, que fueron los que los bajaron a bailar, el grupo de animación lúdica, McDonald's mandó al payaso, estuvo con nosotros el payaso de Ronald McDonald's, hizo una actuación de 40 minutos allí que nos lo pasamos muy bien. Estuvimos bailando algunos también, con los niños y con las niñas. Nos lo pasamos muy bien. Y la verdad que, bueno, yo creo que ese concurso ha sembrado cátedra, ¿no?, como ha dicho antes el jefe provincial. Y, de hecho, el compromiso que se ha adquirido, y lo ha dicho él, ¿no? Y Juan Manuel, como representante de la delegación, y lo digo yo también, lo dijo el alcalde en su día, lo pidió. Esto hay que hacerlo a nivel provincial porque es una buena labor. Porque estamos haciendo que los niños y niñas del Linares y de otros municipios, lógicamente, que también hacen actividades de educación vial, pero vamos a ver si somos capaces de hacer uno, que lo vamos a hacer, a nivel provincial, y traer aquí al Linares, pues, si pueden ser los 97 municipios, pues mejor que mejor. Que no son los 97, pues nos traemos algunos de Ciudad Real, también metemos 120, o sea, que a mí me da igual que hay que meter niños aquí en Linares, que hay que hacer actividad de educación vial y creo que podemos hacerlo, y bien, con la colaboración, lógicamente, tanto de la delegación como de la jefatura, como también lo han hecho ya para el concurso local que hemos hecho este año, pues, empresas privadas. Sabéis, lo dijimos, actuó, vamos, colaboró, pues, muchísimas empresas y ahora mismo así, no las puedo decir todas, pero vamos a ver, el corte inglés, al campo, transporte urbano de Linares, la empresa lúdica, fácil auto, autoescuela traffic, cafetería picual, en fin, que se implicaron muchísimas empresas y si se hace uno a nivel provincial, pues, creo que podemos implicar a bastantes más empresas. Bueno, pues, al margen del concurso, también se han celebrado otras actividades y se han hecho otras actividades de educación vial en Linares este año. El 22 de septiembre se llevaron a cabo, como cada año, se viene haciendo desde que tenemos estas actividades la jornada de la semana de la movilidad. Este año se ha hecho en el Museo del Pósito y asistieron 450 niños y niñas de distintos centros educativos. Fue un éxito también, con una exponencia a cargo de Pedro Alcalá, policía local, Emilio Mata, profesor de educación vial, Juan José Hurtado y este concejal responsable de esta área. Pasamos una mañana muy agradable, los niños se implicaron y se implican siempre muchísimo en el tema de educación vial, porque además luego cada uno de ellos te cuenta sus anécdotas, sus vivencias con el padre, con la madre, pues mi tío, no sé qué, pues mi padre, eso lo sabéis vosotros que eso es así cuando se va a algún sitio a hablar de educación vial. Y este año ha llovido muchísimo y no tuvimos más remedio que empezar las actividades en abril. En abril se empezaron las actividades ya del Parque Infantil de Tráfico propiamente dichas y han pasado 347 niños y niñas en las actividades de educación vial en el Parque Infantil. Intentaremos, pues como siempre, ampliar este tipo de actividades y no se preocupe nadie que ya se me ocurrirá alguna otra cosa como novedad para este curso escolar. De hecho ya no es poca novedad el hecho de hacer o querer hacer y vamos a hacer, por supuesto, vamos a llevar a cabo este concurso a nivel provincial. Yo quiero agradecer de verdad, de todo corazón, primero a los centros educativos por la implicación, como ha dicho Juan Manuel, que los colegios se implican muchísimo en todos los temas de verdad que se plantean desde el Ayuntamiento, pero con el tema de educación vial se implican una barbaridad. Todos los dibujos que había allí puestos en el pabellón de deporte el día de la final eran todos hechos por los colegios, o sea que los niños se implicaron en una barbaridad. Los niños, por supuesto, porque sin ellos es imposible de hacer esta actividad. La delegación de educación, pues que colabora en todo lo que puede, pero aseguro que este año va a colaborar más. La jefatura, que no puede ser de otra forma. Este año, como el año pasado, el circo Alaska nos visitó este año otra vez. Y la verdad que yo es que el año pasado, no sé, me quedé, como se suele decir, no sé, me quedé flipado, ¿no?, como dicen la gente joven. Y es verdad, porque este año otra vez igual, otra vez han ido los niños y niñas que viven en el circo, que trabajan en el circo, pero que llevan su colegio itinerante y además es un colegio público. Aquí está el coordinador territorial y lo puede confirmar que es un colegio público. Su maestro, lógicamente un maestro público, el que enseña a esos niños y a esas niñas. Y el año pasado se me ocurrió la idea de acercarme al circo a proponer la actividad de educación vial y este año nos han buscado cuando han venido, pues como locos. Los niños y las niñas del circo queremos ir otra vez a hacer la actividad de educación vial. Ha sido muy, de verdad, de verdad, porque esos niños y niñas, lógicamente, no ven otra cosa nada más que el circo y cuando van a algún sitio donde les pueden ofrecer una actividad para salir de esa rutina del circo y del colegio, pues los que les llevan encantados. Y de verdad que una carta de agradecimiento que está en la memoria, Mari Carmen ha tenido el placer de leerla, la coordinadora y me imagino que el jefe también, pues una carta de agradecimiento que es una maravilla, de verdad. Y a ellos sí es verdad que les agradezco yo el comportamiento, la ilusión y las ganas que le ponen a la educación vial cuando estos dos años ya han venido por Linares. Además, curiosamente, eran los mismos niños que estuvieron el año pasado. Un año mayor, pero... Gracias. 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 Gracias.